¿Qué onda morros? Yo soy Neko y sean bienvenidos de nuevo a otro video para aprender a sobrevivir en Dawnstar Together. Ahora sí viene lo chido, las invasiones piratas, mejor o mayormente conocidas como raids de piratas o monos, o al menos eso dicen. Comencemos de lleno para aprender todo o al menos comentarle todo lo que logré investigar respecto al tema. Adiciones al video si es que me llegó a faltar algo, pueden hacerla en los comentarios. Ahora bien, para encontrarlas, o mejor dicho, para que ellos te encuentren a ti, pueden aparecer en cualquier parte del extenso mar de manera aleatoria. Y aunque no encontré un periodo exacto de aparición, solo puedo afirmar que pueden aparecer con más frecuencia mientras te encuentres mucho más cerca del muelle lunar maldito. Así que si aún no encuentras la isla, entonces si te topas con alguna invasión, es altamente probable que te estés acercando a ella. Ten en cuenta que las invasiones pueden aparecer, pero no necesariamente te van a atacar, ya que si no estás en su rango de ataque, podrías evitar el enfrentamiento. Es poco probable, pero puedes llegar a evitarlas. A veces. Si tu objetivo es toparte con dichas invasiones para obtener sus recompensas, entonces te recomiendo usar el mod llamado Arial View, el cual te permite ampliar tu rango de visión en pantalla para poder ver si alguna invasión se ha generado cerca de ti sin que te des cuenta. Nota, siempre que se genera una invasión, se puede escuchar una pequeña alerta de sonido de un mono y a veces tu personaje te avisa similar a como lo hacen con los ataques de sabuesos. Cada invasión consta de 4 monos de pólvora y un capitán. Los monos, como cualquier otro, poseen 200 puntos de salud y al atacarte te tirarán tus pertenencias de tu inventario, como fue explicado en el video anterior. Para el capitán es una historia un tanto diferente. Tendrá 350 puntos de salud y al atacarte te hará un daño de 51 puntos si es que no llevas armaduras equipadas. Aunado a la habilidad de volar tus objetos de tu inventario, el capitán también tiene la función de reparar el barco en caso de que sea dañado para evitar su naufragio. El comportamiento básico de estas invasiones es que llegan, rompen las estructuras de tu barco, roban los objetos que encuentren tirados y después de eso se marchan a toda velocidad para asegurar la integridad de su botín recientemente robado. Nota importante y consejo, puedes llevar contigo el orbe celestial y dejarlo en los botes de los monos si es que no quieres pelear contra ellos. Entonces una vez que hagan el saqueo se irán y entonces todo lo que hayan robado estarán en una marca pirata que podrás ver porque el orbe celestial se irá a esa ubicación y puede ser visto en todo el mapa. Esta es una manera sencilla de hacer frente a estas invasiones y recuperar tus artículos después, o al menos la mayoría de ellos. También puedes usar las rocas lunares refinadas con alguna gema incrustada, ya que dichas rocas también pueden ser vistas desde cualquier posición y puedes obtenerlas relativamente más rápido que el orbe celestial. Pasemos a la mejor manera de enfrentarlas, al menos a mi punto de vista, y es usando una flauta de pan. Cuando lleguen los pondrás a todos a dormir usando dicha flauta. Entonces una vez dormidos, atacaremos primero al capitán, porque es el mono con más puntos de salud y el que tiene las mejores recompensas. Siempre ten en cuenta que al atacarte te harán tirar las cosas de tu inventario, así que recomiendo llevar siempre en tus primeras casillas de inventario algún objeto que se pueda apilar al menos en un máximo de 40, como pasto o ramitas. Así si llevas más armaduras contigo no será lo primero que te saquen del inventario. De cualquier manera, si triunfas en batalla podrás recuperar después esos pastos o esas ramitas. Si sales triunfante del enfrentamiento, entonces de cada mono obtendrás un pedazo pequeño de carne, sus objetos como la banda de la cabeza y su espada de madera, así como un trinquete maldito y todos los objetos que hayan llegado a tomar sin permiso. Para el capitán cambian un poco. Aparte del trinquete maldito y una carne grande, podrás obtener una o dos jaleas de árbol, un tricornio del capitán, la paleta de batalla o remo de batalla y un mapa del tesoro. Cada uno de estos objetos tendrán beneficios que listaremos a continuación. Para la banda de cabeza, al tenerla equipada harás las acciones en botes como levar anclas e izar velas mucho más rápido de lo normal. Asimismo, hace que incrementen los usos de los remos. ¡Hace más sacadora, no un poquete remas, carnal! Ya que eres todo un marino solo por llevar este accesorio en la cabeza. Bastante útil, ¿no? Para el tricornio del capitán hará que mientras lo tengas equipado reducirá el daño que pueda tomar tu bote al impactar contra alguna estructura, ya sea alguna roca en el mar o contra alguna costa si es que llegas a tener un anclaje un poco descuidado. Así mismo como otros barcos. Puede ser usado en otra receta de creación, pero eso lo veremos un poco más adelante. ¡No coman ansias! El remo de batalla. Esta herramienta, como lo indica el nombre, es un remo. Y es un poco mejor que el remo de madera seca. Si es que hablamos de velocidad y duración. Ya que tendrá un máximo de 500 usos y te va a dar un 10% extra de velocidad al remar. Pero tiene una segunda parte. Al ser usado como arma, este hará un daño de 51 puntos por golpe. Los cuales no son pocos si es que estamos hablando de remos. Por último, el mapa para el tesoro. Es eso, un mapa. El cual podremos leer para encontrar un tesoro pirata. Al leerlo se revelará la ubicación en tu mapa. Aunque suene redundante. Y mencionando lo obvio, habrá que ir para allá para excavar dicha marca y recoger el botín escondido. Nota importante, no leas otro mapa hasta haber excavado la marca que ya tienes revelada. O perderás el mapa sin revelar nuevas marcas. Busca un tesoro a la vez. ¿Lo que contienen estos tesoros escondidos? Bueno, en ellos podemos encontrar una gran variedad de cosas similar a los pastos rodantes. Pero entre las más comunes se encuentran carne seca. Bananas. Batidos de bananas. Escamas de palmeras. Oro. Y los planos azules. Estos últimos podrían ser de las banderas piratas. El poliroyer. Y existe una probabilidad pequeña de que aparezca alguno de los planos que nos da la reina mono. Los cuales conocimos en el video pasado. Todos estos planos son aleatorios. Y no importa que ya los hayas aprendido antes. Pueden volver a salir. Tenemos dos nuevos artículos. Las banderas piratas y el poliroyer. Para las banderas son simplemente decorativas y no te ayudarán para que piensen que eres aliado de los piratas. O algo por el estilo. Hasta quizá te ataquen más fuerte porque pues eres otro pirata y seguramente traes tesoros. Pero para el poliroyer es un artículo que creas un tricornio de capitán, una pluma de canario y una bandera negra. Al tenerlo equipado aparecerá Polly. Un ave que a mi parecer podría ser una guacamaya tal vez. La cual recogerá cualquier objeto que se encuentre tirado y te la dará como si se tratara de un amuleto de recolección. Pero con una linda ave en lugar de magia oscura de sirenas. Tendrá una duración por tiempo equipado y no por usos. Durando hasta 6 días completos. Alrededor de 48 minutos equipado. Puede ser remendado con un kit de costura. Cada uso del kit le repondrá hasta un máximo de 83% de su duración. Así que si lo cuidas y remiendas podría durarte para siempre. Siempre, 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 siempre. Como nota extra puede ser usado en las cuevas para recoger las cosas que aparecen en los agujeros. Como la tulecita, los fragmentos de tulosita e incluso gemas. Como fue mencionado. A mi parecer la mejor manera para enfrentar estas invasiones es usando una flauta de pan. Pero si no quieres gastar la tuya, entonces siempre es bueno solo tener una buena arma y armadura para lanzarte de hocico solo contra el mundo para acabar contra estos piratas malvados. Y que no obtengan tu One Piece. Con esto terminamos el video sobre las invasiones de monos piratas y lo que puedes obtener de ellas. Muchas gracias a todos por ver. Como siempre, nos vemos en el siguiente video. Kaizo Kwoni, Orewanaru. Y lo demás ya hace las sabanas. Bye. Chao. 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 Chao.